No sé qué estaré pagando en esta vida ¿Por qué tan mala suerte en el amor? Vuelvo y tropiezo en la misma piedra Sufriendo la condena de la equivocación Hoy solo da vueltas mi cabeza Me mata la tristeza en la desolación Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite solitario por ahí Vuelve y juega, gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces mientras tanto Bebo un poco de licor Siempre, siempre he ido buscando a quien me quiera Entregando mi alma y mi corazón Pero hoy vuelve y me atrapa la enredadera La que me desespera cuando me deja un amor Ay Dios mío, hasta cuando esta manera De llevar mi castigo aquí en mi corazón Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite solitario por ahí Vuelve y juega, gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte, tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces mientras tanto Bebo un poco de licor